Para ustedes, de nuevo, con mucho amor y cariño, la Colombia Hostage con Piper Pimienta. ¡Ya lo voy a decir! Yo no quiero que me abren de penas ni sentimientos, yo quiero vivir mi vida, alegre, feliz, contento, el día que yo me muera. No quiero llanto ni rezo, que me traigan a mi tierra, a Barranquilla y el puerto, que te dé mucho aguardiente, que den todo bien contento. Y que bailen las muchachas a la memoria del muerto, a la memoria del muerto, a la memoria del muerto, pa' que bailen los viejitos. Pa' que bailen en el puerto, a la memoria del muerto, pa' que bailen, pa' que gocen, a la memoria del muerto. Buscando vivo a mi prenda amada, estoy intranquilo, no sé qué hacer. Ya se fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera, para consolarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando, para mí la noche es día, yo no como, yo no duermo. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores, ellas nunca entregan sus amores, si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas, como los cañaveras. Las caleñas son como las flores, que las bonitas son como gardenias, las sencillas son como violetas, las gorditas son como las rosas, que las plaquitas son como las flores, oye, las monitas son como las flores, ay, las rubias son como gardenias, que las trigueñas son como violetas, las caleñas son como las rosas, que cuando dan su amor como las flores. Pues sí, señores, esta es la verdad, hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? No lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? No lo quiero decir. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Pacheteche.